Ejercicio número 4. Un globo aerostático es observado por dos personas, mire, midiendo los ángulos de los observadores y conociendo que las distancias entre ellos es 38 metros. Calcular la distancia de la persona A al globo. Mire, ya está bautizado el triángulo, me piden pocas palabras, B. ¿Cuánto mide el ángulo del lado B? Listo. Miramos, observamos qué datos tenemos para poder identificar qué usamos, qué ecuación. Miren aquí, podemos identificar que tengo el ángulo C y tengo su lado opuesto. Tengo el ángulo B y lo que me pide es su ángulo, su lado opuesto. Miren, forma una X. Cuando forma una X, voy a usar la ley de senos. La ley de los senos. A utilizar entonces la ley de los senos. Por la ley de los senos vamos a calcular. Necesito B. La incógnita, anotamos siempre primero. Sobre el seno de su ángulo, el ángulo opuesto. ¿Seno de qué ángulo? Miren, el ángulo opuesto es B. Es 49 grados. 49 grados. Tiene que ser igual. Ahora sí, ¿cuál es el que tenemos completo? Tengo completo el ángulo C y el lado C. Muy bien, con eso trabajamos. 38 metros el lado opuesto. 38 metros. 38 metros sobre el ángulo opuesto, 78 grados. Seno de 78 grados. Seno de 78 grados. Ya está entonces. Ahora sí, realizando los cálculos. Vamos a tener el valor de... Tenemos 38 metros. 38 metros por seno de 49 grados. Dividido entre seno de 78 grados. 29,32 metros. 29,32 metros. Listo. Queden resuelto el ejercicio número 4. Encontrado la incógnita.